¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? En Radio Kilómetro Cero me encuentro con un tremendo artista nacional a quien quiero conversar con él durante un largo rato para que nos cuente su vida, su experiencia. Este programa se llama Una Conversación Pendiente. La tenía pendiente con él hace mucho tiempo y hoy día vamos a saber toda su vida y por supuesto todo lo que él nos pueda contar, que es don Armando Zúñiga don Armando Zúñiga, para que ustedes sepan, perteneció al grupo de la Crilla también estuvo junto a los Moros, Jorge Llan y los Moros y tiene una historia pero fantástica de lo que vamos a estar conversando hoy día ¿Qué tal don Armando? ¿Cómo están? Yo bien de salud Me encuentro con 87 años de acuesta, 90% bien Qué bueno, qué bueno que se encuentre bien y gracias por haberme recibido en su casa, estoy directamente desde Conchalí ¿No es cierto? La tierra de Salo Reyes y también de don Armando ¿Dónde nace don Armando? ¿En qué lugar de Chile nace usted? En Santiago En la Cuna de Recoleta O sea, está cerquita de acá de Conchalí Claro Nunca he cruzado el río para ella O sea, nunca he vivido más al otro lado del río O sea, nunca he estado, está siempre en el barrio de La Chimba, que es este lado de acá Exactamente Oiga, pero antes, ¿siempre se llamó Conchalí todo este sector? No entendí la pregunta ¿Siempre se llamó Conchalí todo el sector para acá? Porque era todo Conchalí Claro, claro, claro De la plaza Chacabuco por acá Claro, no, pero hoy día, antes era Conchalí decían Va hoy para Conchalí y nombraban todas estas comunas que hay hoy día Que está Recoleta, que está, no es cierto Independencia Todo este sector para acá Todo era Conchalí Huchuraba Huchuraba, claro Sí Bueno, yo nací en la calle Santo Dumont Recoleta Y viví después en Dávila Independencia Recoleta No me he movido de aquí al norte No he cruzado el río para allá Mire que bonito Oiga, tengo un saludo Y quiero saludar al tío Porque es don Juan José Litardo No sé tú, un amigo argentino Que tiene un programa en una radio maravillosa Que se llama Radio Mates Amigo Folclor En Argentina Y ahí nos está saludando Así que para ellos Mucho cariño También don Jorge Figueroa José Figueroa Aguascaliente Les saludo a mis amigos Ánimo Aguascaliente, México Ya nos están viendo Estamos en vivo Para todo el mundo Para que la gente sepa Que estamos en vivo En directo Yo le voy a decir La hora al tiro exacta Son las 11 horas con 31 minutos Esto es este día viernes Viernes 21 Exacto De enero Estamos en vivo En directo Estoy en la casa Aquí en Conchalí Con mi querido amigo Armando Zúñiga Don Armando Ya, empecemos en materia Nace en este sector ¿No es cierto? Sí ¿Desde cuándo empieza a tocar guitarra? Según me cuenta mi hermana mayor Es que mi padre Cuando se notó Que yo tenía oído musical Empezó a enseñarme guitarra A los 3 años ¿A los 3 años? A los 3 años Eso me lo cuenta mi hermana mayor A mí no me cuenta No me recuerdo El hecho es que Tipo 5 Ya el viejo Me presentaba por ahí Sobre todo Un alorfebón de carabinero Orgulloso el viejo Llegó mucha gente Cuando yo tenía Menos de 6 años De tal modo Que lo que yo Empiezo a acordarme Digamos Es a esa edad A las 6 Cuando Creo que empecé En un circo Por ahí De repente Le voy a decir Quien era el dueño Del circo No recuerdo exactamente Donde Debuté yo Con Con público Y pagado A esa edad 6 años Claro Yo llevo 44 Todavía no me pagan En ningún lado En ningún lado Bueno Me cuesta acordarme De lo que pasaba En ese tiempo Conmigo Pero sé que Me llevaban De un lugar A otro Y que me Me llevaban Siempre en auto Y Que una vez Me dijeron Que me llevaban A isla de Maipo Y yo le pregunté ¿Cómo vamos a atravesar Para llegar a la isla? Ah Pensando que era la isla Que tenían allá En Chiloé Todas esas islas grandes Que hay Claro Claro Entonces Entre los que me visitaron Cuando niño Y yo recuerdo El negro San Brown Tenía un circo Aquí en Chile Y fue a mi casa A buscarme A ver si yo Podía actuar En el circo Bueno A medida que Habíamos conversando En este momento Me acuerdo De ese caballero Como el primero Que me dio Me pasó Una mano Dura Negra Con unas uñas Gruesas Que me dejó Un peces de miedo Contra los negritos Un trauma No Pero me llevó Bien con los negritos Pero Yo como niño Me daba susto Mirar los dedos Mire Oiga Bueno Ya De niño Empezó A esto Pero ¿Cómo fue su infancia? ¿Podía jugar Los colos de manillo? No me dejaban jugar Porque me podían Hacer daño Y efectivamente La una Cada vez que Me Me dieron permiso Para salir Con los muchachos Me rompieron El mate ¿Pero cómo es eso? Un piedrazo No sé Ah Ya Ya Me acordé De una juega Que le rompieron El mate A la abuelita A la abuelita Sí Tanto que lo quería La pobrecita La pobrecita Entonces Me dio Como que Algo había pasado Bueno Y no salía A jugar con los niños Que los niños Usted era Bueno Era más de casa Era más tranquilo Además que estudiaba guitarra Y un montón de cosas Así que nunca más Me dieron permiso Para salir a la calle Entonces No jugué No No tuve infancia Éramos Pobrísimos Como todo Como todo Chile En ese año Como todo Chile En ese tiempo Estamos hablando ¿De qué año más o menos? Me dice 80 años atrás Claro Yo tengo 87 Claro Más o menos 80 años atrás Y se me fue la onda Es que yo le estoy diciendo De que Cuántos años Estábamos hablando De los años Que llevaba más o menos Calculamos que eran 80 años Porque usted dijo Que a los 6 años 6, 7 años Había salido ya A tocar en público Claro En público Y ganando plata Ah Éramos muy pobres Muy pobres Los carabineros Eran muy mal pagados Y Usted me dice Que todo Sudamérica entera Era Pobre Porque En los tangos Argentinos Se quejan De pobreza Claro Sobre todo En el lunfargo Que ellos hablan ¿No es cierto? Ajá Pero Bueno Ya De pobreza Ah Su papá era carabinero Sí, claro Era ¿Y cómo se llamaban Los carabineros antes? ¿No eran carabineros? Ah, no sé No sé No me acuerdo A lo que quería Llegar yo Es que Con mi propia plata Me vestieron De guaso Porque El viejo No tenía Para vestirme De guaso Y Yo recuerdo Que Me empezó A comprar El sombrero Y el Chamanto Y para abajo No importa Pero ya Tenía Pinta de guaso Con sombrero Y demás Después Los zapatos Bueno Todo eso Lo cuento Porque Todo salió De mi bolsillo ¿Usted lo pagaba? De mi trabajo Es decir Yo no hacía El acto De pagar Pero era La platita mía Que la manejaba Mi padre Es que Algunos Creo Que Le 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 Echaban en cara Que explotaba Al Al Niño No Yo no era explotado Porque El viejo La gastaba En mí Ah Qué bonito Qué bonito O sea Se fue costeando Sus propios Implementos Y la primera guitarra ¿De dónde salió? La tenía mi padre Ya Ya Y Y después Tenía 20.000 guitarras Bueno Ahora tiene guitarras De las buenas En todo caso ¿Todavía le quedan guitarras? Yo tuve Un shock El Vamos a llegar a eso Entonces No quiero saltarme ¿En qué estábamos? Ya estábamos hablando De que Su guitarra La había puesto Su padre La tenía Su padre Ahí Se tocaba Y estaba todavía Pegado En la edad Cuando empezamos Pero vamos a empezar A avanzar Ya Con el tiempo Sí Los estudios ¿Cómo leía en los colegios? Bien Siempre estuvo Buenas notas Eh Le quiero Contar algo Que Nadie sabe Con Mowlia Entramos A la misma escuela Teníamos Como en la misma edad Y en el mismo curso Y vivimos una vida entera Como amigos Ya lo dije Ya lo dije Y ahí vamos a llegar a Mowlia Lo que pasa es que Le están preguntando Leticia Chacano Me dice Hola, hola Leticia Chacano Me pregunta ¿Quién es él? Yo le voy a contar De que estamos en un programa Que se llama Una conversación pendiente A través de Radio Kilómetro Cero Para Chile y para el mundo Y estamos llegando Con Don Armando Zúñiga ¿Quién es Don Armando Zúñiga? Ya hemos visto Un pedazo de su vida Pero como artista Más reconocido ¿No es cierto? Fue con los de la trilla Y también con los Moros Jorge Yañe Los Moros ¿Ya? Por eso estaba hablando De Mowlia Que había Desde chiquititos Que se conocían Eugenio Mowlia Gran guitarrista ¿No es cierto? Le puso música Musicalizó Los versos De Don Andrés Ribanera Exacto Ya Entonces para que la gente sepa Ya La Wasafit Escalante Dice Muy buenas tardes Un gusto de saludarlos ¿Todavía estamos en la mañana O estamos en la tarde? Ya no sé Un besito Wasafit Bueno Don Armando Entonces usted se hizo amigo De Eugenio Era el compañero De colegio Eugenio Moglia Muy claro Entonces Estuvimos toda una vida juntos Él Era hijo de un violinista Y de una cantante Doña Morelia Bucarreño Ganó el primer concurso Radial De esas fechas Por los años Cuarenta Por ahí Ella era la mamá Doña Morelia De Mowles Mire que bonito O sea Él venía con base de músico Usted no Usted no tenía base de músico En su casa ¿Nadie tocaba la guitarra Antes que usted? Mi padre Ah Su padre Ah Y mi madre también tocaba la guitarra Y cantaba Mi madre era De Cauquenes Y no sé De dónde habría aprendido Yo creo que con mi padre A tocar guitarra Y no sé Para dónde vamos Estábamos hablando De Que usted conocía Eugenio Moglia De chiquitito Pero él tenía la base Que su mamá Y su papá Su mamá cantaba Y él tocaba la guitarra Y su padre tocaba la guitarra De ahí viene usted La inspiración también Para tocar la guitarra Exacto 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 Después De tanto Juntando con Con Eugenio Le tuvo que enseñar guitarra ¿A Eugenio? Claro Y me salió El guitarrista El tremendo El alumno Superó al profesor Eso Él tenía un dicho Que decía Alumnos que no supera Al profesor Lo desprestigia Claro Claro Y tremendo guitarrista Moglia Temento guitarrista Chile se ha caracterizado Por tener buenos guitarristas Armando Ajá Bueno Los argentinos Nos ganan Como muchas cosas Y entre otras Hay tremendos guitarristas Allí Sí Aquí conocimos uno Que llegó No sé si usted lo conoció César Lucero A Lucero Claro Él venía De Allende De Los Andes De Los Andes Sí Él estuvo también Aquí en mi casa Buena persona Un buen tipo César Lucero Generoso con su trabajo También siempre estaba Apoyando a los otros músicos Sí Sí Muy buena persona Conocí a la esposa también Bueno Y para que sigamos En la senda De la conversación Entonces Vamos avanzando En el tiempo Ya pasamos los Siete, ocho, nueve Diez años Vamos a llegar Estábamos diciendo Que era buen alumno En el colegio Usted Me decía que le iba bien Sí El primer año Gané yo El primer puesto Y el segundo año Lo sacó Eugenio Ah ¿Se turnaron los dos? Claro ¿Ya? Sí Ya Y Adolescente Adolescente ¿Qué música ¿Qué música se escuchaba usted? A ver Nos estamos saltando Una parte Que para mí Es muy importante Sí Dígame Mis padres se separaron Cuando yo tenía Once años de edad Eso naturalmente Fue un shock Para toda la familia La familia Se repartió Uno se fue para Argentina Otro para otra parte En fin Cada uno Y yo quedé Con dos hermanas Mujeres Y mi madre Tenía yo Once años Y en esos tiempos Se Usaba De que El varón Tenía que alimentar A las damas Así que a mí me tocó Cuidar a tres mujeres Salía a trabajar Al mundo Corriente Digamos A los once años ¿Y a qué tipo de trabajo? La primera pega Que encontré yo Fue con un Porque tenía un papelito Ahí que decía Necesita niños Para los mandados Ahí trabajé En una relojería Después Trabajé En una fábrica De muñecas Cuando tenía como Diez, doce años Y así He trabajado En veinte mil cosas ¿Pero la música Fue lo que más le dio? Sí Desde luego Soy conocido Por la música Pero Tuve varios choques Que me obligó O sea Yo dejaba La guitarra Me separaba De ella Y después La que me salvaba Era la guitarra El viejo amor Volvía al viejo amor Claro Entonces Trabajé Veinte mil Cosas Cuando nos Reencontramos Con Eugenio Con eso De los Quince Dieciséis Por ahí Ahí hicimos Un trío De boleros Con Alejandro González Famoso Alejandro González Alejandro Moglia El dúo También Fueron famosos Claro Moglia González Hicimos Un trío De boleros Cantábamos En los Juegos Así como Dignalandia Los que llegaban A las poblaciones A las poblaciones Exactamente Entonces Estaba de moda El bolero Así que cantábamos Bolerito Mire que bonito El bolero No ha pasado De moda No Pues no va a morir Nunca Porque está relacionado Con la mujer Con el amor Con el desamor También 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 Sí Bueno Eso fue Como a los 17 18 años Después Trabajamos No sé Qué pasó Con González Que me veo Cantando folclor Con el Guasso Núñez No sé si lo conoció No lo ubiqué Ya El Guasso Núñez Hacía folclor Y nos enseñó Prácticamente A nosotros El folclor Eugenio y yo Hicimos un trío Que no recuerdo Ni cómo se llamaba El trío Pero Este gallo Vivía por allá Por estación central Había que viajar allá A ensayar A la casa de él Y nos metió En los gorditos Y los guatonos En los restaurantes Que estaban Por allá Cerca Rondizoni Ya Sería el Nano Núñez El que estaba con usted ¿No? Porque él fue Los chileneros Después Sí, sí, sí No, no No, no Y Bueno Y él Nos llevó Con folclor Allá Había dos restaurantes Muy famosos Ayer Rondizoni Los guatones Era uno Eso no lo ubiqué yo Y el otro No recuerdo El nombre Entonces Nosotros fuimos A trabajar Al otro Y Con el guatonuñe Eh Otro que Era de allá De la estación central Y conocido Que era el guatonuñe Es Silva José Silva Ah, sí Él es conocido Claro Silva era de allá Del lote De los De los Folcloristas En la estación Había Otros cabros Que se fueron Para la Argentina No volvieron Nunca más También Decían al folcloro Eso ya Era No recuerdo No recuerdo Qué fecha Sería Yo tendría unos 20 años 25 años Bueno Pasó por Los 17 18 Con Los boleros Claro Claro Después Ah Me tocó El servicio Militar Claro ¿Dónde lo hizo? En el Wynn Acá Se la echó El Wynn Decían Se la echó El Wynn Nos tocó También El Un Salir A la calle Con Fusil Con Bala De De Guerra Hubo Un motín Contra Ibañe Ah Carlos Ibañe Del Campo Claro Fue Me parece El 2 de abril El famoso 2 de abril Pero Carlos Ibañe Estuvo Dos periodos Estuvo En el 27 Más o menos Cuando fundó Los Carabineros Yo no estaba Todavía Entonces Era así En el segundo periodo Cuando fue derrocado Él fue derrocado Al final Carlos Ibañe Del Campo En el segundo periodo En el segundo periodo Claro Entonces El Un 2 de abril Nos tocó salir Con Bala de guerra Y Feliz A los Caraboy Porque Vamos a disparar Y terrible Terrible Y terrible Porque uno 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 No sabe A mí me tocó estar En la frontera En el año 78 En la frontera Cuando Se suponía Que iba a haber Una guerra Con Argentina Y Y era un miedo De saber Que tenía que disparar La otra persona Así que Bueno Pero Pero Ya Entonces Se fue al servicio Y cuando sale Del servicio Retoma El canto De la música Con el Guaso Núñez Empezamos Folclore Y de repente Me dieron Ganas de viajar Y me Separé De ello Y me fui Con una guitarra Una cajita Y de cigarro La guitarra Y una maleta Caminando Por la Carretera Haciendo dedos Así que Me agarró Un Camionero Me avanzó Bastante Para allá Ah A ver Este ¿Cómo se llama Aquí? El Norte Chico Ya Por ahí En esos pueblos Del Norte Chico Me bajé Y Estuve trabajando En varios teatros Por ahí Cantaba Solo O con Otro músico Que encontrara yo En el camino ¿Cómo se llaman Los pueblitos De aquí? Aquí está A ver Está El Norte Chico Que llega hasta Copiapó De Copiapó Acá está Coquimbo La Serena O Valle De la Cuarta Aquí Los Vilos Por ahí En el Norte Bien Chiquitito Aquí Y Recorrí Todo eso Cantando Solo O con otra Persona En fin Me la arreglaba Como fuera Tenía que comer Todos los días Así que Algo así Eh Pero Chiquito Iba a una Compañía De actores No recuerdo Qué obra Iba presentando Pero Era común Que reventaran Las compañías En el camino Bueno Y de ahí Saqué a un Cantante Y No me acuerdo Ni el nombre Gustavo Era el apellido Tenía muy Bonita voz Y cantaba En la compañía De De teatro Y me topé Con otro Ah Otro guitarrista Que iba En el grupo De teatro Hicimos Un Un Trío Y No queríamos Volver a Santiago Porque la mayoría Se devolvieron Y nosotros Avanzamos Hacia Quiero que queda Primero Para allá Saliendo ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De aquí para allá? Sí Bueno aquí está San Felipe Los Andes Más allá Hacia Hacia la costa Hacia el norte Hacia el norte Bueno ahí ya Después vienen Después vienen Los pueblitos De la Serena Porque ahí estamos Aquí estamos En la quinta Antes de la Serena Bueno el hecho es que Llegamos a un cabaret Conversando con Con la dueña Del cabaret Nos dejó ahí Con pan Techo Y abrigo Trabajando en el cabaret Por esas tres cosas Ah Esa era su paga Exacto Pero teníamos Pan Techo Abrigo Y chiquilla Ah Era la pensión Soto Casa comía Y todo lo demás Claro Hasta que Decidieron Devolverse a Santiago Los otros dos Y yo seguí Hasta Coquimbo Otra vez A la carretera Hacer dedo Haciendo dedo Haciendo dedo Claro Tenía suerte Porque Algunos choferes O todos Me invitaban a almorzar Pagaban ellos Desde luego Claro Ahora Yo siempre tenía Cara de guagua Entonces Me veían Más Menor De lo que yo era Efectivamente Así que Oye cabrito Me decían Vamos a comer algo Y Y me Hacían avanzar Hacia el norte Entonces Llegué a Coquimbo O estaba Allá en Coquimbo Estaba con No El Coquimbo Pasaba a Copiapó Ya Eso Allá me junté Con un acordeonista Él me daba Habitación y alimento Hicimos un dúo De alto éxito Él tocaba acordeón Me hacía segunda A mí Yo tocaba guitarra Hacía primera Y gustamos Fíjese Nos aplaudían mucho Creo que La gente De De sur o de norte Piensa que Lo que va de Santiago Es lo mejor Claro Claro Como nos pasa a nosotros Con los norteamericanos Creemos que Es lo mejor Claro Así que Nos aplaudían mucho Y Nos metimos En todos los teatros Que había Y los cabarese Ya empezamos a A conocer Ya Cómo se hacía El avance De Copiapó Saltea No me acuerdo A dónde Que me enseñaron De que había que Dirigirse A la radio Y ahí me informaban De todo Así lo hice Me fui a Antofagata En camioncito También Me fui a la radio Y me dijeron Mire Justamente Hace una semana Llegó otro guitarrista Aquí Kirikincho Ah Ese fue conocido Fue conocido Ese El famoso Kirikincho Y Empezamos a ensayar Para trabajar juntos Y yo tuve que trabajar Mientras tanto Para el alimento Y había trabajado Yo A los 15 años En una tienda De un Turco Ya conocía Los géneros Entonces Antofagasta Me acerqué A un Caballero Que De apellido Echeverría Que tenía Vendedores Puerta a puerta Claro Entonces Le dije yo Que conocía Los géneros Y me dio pega Entonces Iba Con Unos géneros En el hombro Llegaba Una maleta ¿Cómo trabajaban? Los semaneros Le llamaban Ah claro Los semaneros Claro Así que Estuve trabajando Ahí vendiendo Telas Después Nos fuimos Con No Firquicho Eso fue Solo para Más al norte Más al norte Claro Estaba en Antofagasta Te ha sido Iquique Arica 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 estaba De moda Era Puerto Libre Puerto Libre Claro Entonces Yo también No sé A los días A los meses O a los años No sé cuánto También Me fui A A Arica Y con el primero Que me encuentro En la estación Fue con Quirquincho El destino Nos unía Y Habían cuatro hermanos Acá Que todos Eran músicos Pero tocaban Diferentes Instrumentos No me acuerdo Del apellido De ellos Y uno de ellos Estaba allá Trabajando En un cabaret Y tocaba el violín Y solo Echaba de menos Que un acompañamiento Así que Nos acompañó A mí Con Quirquincho Acompañarlo Con guitarra Son cuatro hermanos Y ya que Todos eran músicos Pues ahora No me acuerdo Ni el apellido Pero estaban Estaban en Chile Acá De nosotros Sí Uno era baterista Otro era pianista Uno violinista Y el otro No me acuerdo Y Pero El 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 Estaba Solo Allá Ya No sé Así que Empezamos a trabajar Con él En el mismo Cabaret Después Después Con Quirquincho También Acompañamos A la Milta Carrasco Milta Carrasco Ya En el Rosedal De Arica Ya Ya Estuvimos un mes trabajando Acompañando a la Ella famosa Sí Es muy buena artista Sí Y Tengo fotos con ella Y con Quirquincho Y Después que pasó Quise conocer más A Arica Y Había una vacante En una fábrica Hasta Fábricas Que no pagaban impuestos de importación Claro Sí Era el puerto libre Claro Ahí estaba La Fabricaba Eh Televisores Boloco Boloco Allá en Arica Claro Estaban allá Eh Y yo Entré a la fábrica De juguetes Ahora ¿Qué me permitió Entrar a la fábrica? Había hecho yo Un año De Contaduría Entonces Cuando El caballero Empezó a conversar Contigo Yo fui a A ofrecerme Y me hizo Algunas preguntas De Para contador Y se las respondí Porque había tenido Yo un año Un año Acá en Santiago Claro Eh Bueno Yo era inquieto Sí Estaba Nunca me quedé Sin hacer nada Siempre estaba Haciendo algo Ya sea Estudiando Trabajando Y Pero no componiendo Entré a la fábrica De juguetes Con ese caballero Ah Porque me pregunté Las preguntas De contaduría Y me dio Y me dio El puesto De jefe De bodega Ya Ya Ahí tenía Varias personas Yo Y tenía que Ordenar La bodega Porque el que estaba Antes que yo Era un desordenado Y en la cuestión Juguete Es harto complicado Porque cada juguete Es de esos mecánicos Eh Tiene Diez Quince Piezas Claro Y llegaban De Japón Eh Desarmados Había que armarlo ¿Qué? Ah Ese era un gol Que le metieron A Al presidente Ibañe Resulta que Él Les brindó Algo especial A los fabricantes En Arica Para que Hubiera Altas empresas Y Y algunos No No fabricaban Nada Pues traían Todo de fuera A medio armar Y aquí los terminaban Y Y listo Los ponían Me en Chile Bueno Como en todo orden De cosas Aquí La pillaría Por delante Eso Eso Alguien decía por ahí Medio malulo el caballero Estaban opinando La gente está opinando Ya porque estamos en vivo Estamos en un programa Que se llama Una conversación pendiente La teníamos pendiente Los dos ¿No es cierto? Exacto Y tengo pendiente Conversaciones con muchos artistas Que los voy a estar entrevistando Y voy a estar saliendo al aire Directamente Como lo estoy haciendo con usted Y Y La gente decía En medio malulo el caballero Pero tiene linda su historia Está para escribir un libro Decía Por ahí Para hacer un libro Y le dice a Chacano Que está en Talca De allá no está viendo En Talca Partió a Talca alguna vez Sí Muchas veces Ahí donde las viejas cochinas En un restaurante Es muy famoso Las viejas cochinas Bueno Ahí está Leticia Chacano Hay gente que nos está Escribiendo de muchas partes Y quiero agradecer Que estén en vivo Con nosotros Hay gente que está mirándonos En este momento Ya Nosotros estamos aquí En Conchalí Y hay gente que está En Argentina De otro lado Ahí están viendo Esa es la tecnología de hoy Cierto Ustedes Cuando teníamos La onda corta Y agarrábamos una radio ¿Se acuerdan? De ese tiempo Sí Bueno Hoy día Ya por lo menos Podemos hacer una conversación Muy directa Y la gente lo puede conocer A usted también Porque su historia Está como para escribir un libro Como dice por ahí alguien Oiga Entonces En Arica Jefe de bodega De una juguetería Ya Y ahí Después me vine a Santiago Y Tenían Como dije antes Los músicos que llegaban De Santiago Al norte La gente creía Que eran La maravilla del mundo Claro Entonces dije Voy a llegar a Santiago Y yo Hace dos años Que no Toco guitarra Y Venía con miedo Que me iba a tocar Con los amos De la guitarra Y Fui a la radio El pacífico A pararme ahí Donde Donde se paraban Todos los gitanos Contratar A los Y Todo tímido Y Yo me sentía El más Ignorante De todos los guitarristas Y llegué así Con Con ese miedo A Santiago Y Al poco tiempo Me di cuenta Que Si me buscaban No eran tan mal guitarristas Entonces Trabajé Con Yo creo Que con Todos los guitarristas Que había En Santiago Si usted Me empieza A nombrar Todos los que había Con todos Trabajé Con Un cancheo Un aquí Un allá Un bolito Un bolito Los bolitos Etcétera Y Y así conocía Prácticamente A todos los guitarristas Y creo Que toqué Con todos Ya sea Un rodeo Ya sea En En lo que fuera Nos formábamos Los grupos Ahí en la radio El pacífico Entonces Ahí Necesito Un acordeón Ahí hasta Necesito Uno que haga Segunda Entonces Así se formaban Los grupos Ahí En el camino Ese En la micro Íbamos Haciendo El conjunto Ya Tú Estás Y vuelvo El timbre Así Para Pasar Segunda Oye Vos tenés Lindo timbre Como tenor Para Así Primera Así Lo vio Armando Él La micro Mira Qué bonito Y bueno Y al final Al final Se presentaban Y leían Súper bien Porque Eran Profesionales O sea En el fondo Eran Todos músicos De oído Ustedes Estudió música Todo de oído Claro Y rodeo Fue montones De rodeo Con montones De grupos La Quiero recordarme Los nombres De alguna De las más chiquillas Pero no me acuerdo De rodeo De cantora rodeo En los rodeos La negra linda La Estel Soré La Estel Soré Yo estuve en la casa De la Estel Soré También Pero no trabajé Con ella No sé por qué Me invitó a su casa Yo fui a su casa Pero no No me acuerdo Ella tocaba Con Humberto Campos Con Humberto Claro También grabamos Con Humberto Bueno Humberto Campos Grabó con todo Con todo Era uno de los buenos guitarristas Era magnífico Y muy buena persona Bueno en realidad Casi todos los músicos No somos malos No son malos Para el vino Oiga Bueno Qué bonita la historia Y vamos a seguir avanzando El tiempo El tiempo corre también Claro En qué año Más o menos Estábamos hablando Después de eso Que usted se vino a Santiago Y empezó En la Valle Pacífico Más o menos Más o menos Yo recuerdo Que entré A la Los de la Trilla Cuando cumplí Treinta años ¿Usted treinta? De edad Ahí entré los de la Trilla Yo Era el viejo de la Trilla Los otros Eran cabros jóvenes El grupo Los de la Trilla Era Teatro y Folclor ¿No? No, no, no No hacía teatro Sino que Canto y baile Ya Había dos parejas de baile Y tres guitarristas Cantantes Usted estaba en el medio Es decir Ahí estaba Un grupo Un apellido famoso Pero no me acuerdo ahora Ya, ya Yo entré cuando tenía Treinta años Era el viejo Oro de la Trilla Porque estos Tenían Veintitantos Por ahí ¿De dónde era ese grupo? ¿De Santiago? ¿De ese grupo? De Allá Para el lado De San Bernardo ¿Puente Alto? No Otro ¿Dónde hay un cementerio Por allá? En Noz En Buin No sé Para el lado Bueno De por ahí Eso acaba Allá De la Florida No, no, no Bueno Cuando me acuerde De todas estas cosas Las voy a ir anotando Porque Se me va a ir borrando La película Y Lo de la Trilla Resulta que tenían Un grupo De Dos Dos hombres Y dos mujeres Como bailarines Danzas ¿Ya? Y Y tenían Unos cantantes Quisiera acordarme De uno de ellos Pero no me acuerdo Y Me acuerdo Que los comentarios Estaban en el Pollo Obrado El Pollo Obrado Tenía muchos Artistas Ya Llegó a tener Hasta tres grupos Folclóricos Cada día Ah, pero El Pollo Obrado Era famoso Pasaban todos los artistas Por el Pollo Obrado Los grandes también Y los chicos Claro Ahí estuve yo También trabajando Y los de la Trilla Así que Alguien les recomendó Que me contrataran Porque Nos sonaba muy bonito El grupo El baile Los bailes Estaban muy bonitas Había una cabra Re linda Linda Con Con ganas Y Hicieron Eso Me contrataron A mí Para arreglar La parte musical Y se arregló Tanto Que Fuimos de los primeros Que estuvimos En el Canal Siete Canal Siete Uno que empezó Ahí en Arturo Plas No Eso no era Siete En un En un Guaracha Empezó Ya Y ahí Estuvimos Los de la Trilla En los comienzos Del canal Trece Claro El trece Fue Eso que era El Lira El Lira Claro En un Guaracha En un Guaracha Claro Después se cambió A la A la Universidad Católica Claro Y después se fue Inés Mateo Rojola Allá Arriba Después se cambió Y entonces nosotros Éramos regalones Y pues estaban En todos En casi todos Los programas Los de la Trilla Después nos agarró Uno que hacía De los Cuando juega La Católica La Católica Con la Chile El Clásico Universitario Eso Eso El que dirigía Uno Germán Becker El otro Soto Soto Esa El Chico Soto Pinchó con la cabra Bonita Esa La que le gustaba a usted Sí Sí Pero me rechazó Le levantaron El ganso Ya Así que Él nos buscaba Pegas Nos metía Donde él Trabajaba Nos metía Metía el grupo Ahí también Así que Nos fue bien Yo creo que Dentro de mi vida Tuve mucha suerte Y Y crecimos Junto con el Canal 13 Mira Qué bonito Íbamos casi toda la semana Al Canal 13 Me acuerdo Que un caballero Que Que escribía Cosas Ahí Hombre de oficina Pero Tenía sus trabajitos Artísticos También Escribiendo Bueno Por ahí Se me terminan Los recuerdos De los de la trilla ¿Cuándo Aparece Jorge Yañen En los de la trilla? Allá vamos Claro Resulta que En el gobierno Del señor Frei Formaron Unos Italianos Que ya habían llegado Tres hermanos Italianos Que son Famosos En el ambiente Artístico O lo fueron Y hay una De las hijas Que todavía Sigue trabajando En televisión Hizo El tren Del folclor Los de girólamo Girólamo Eso Los de girólamo El tren De la cultura El tren De la cultura Exactamente Y ahí Lleva un grupo De teatro Un grupo De los monitos Marionetas 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 Títeres Títeres También Sí Y Y folclor Y folclor Y ahí Va Jorge Yañen En el grupo De teatro Y nosotros Nosotros teníamos Los de la trilla Habíamos hecho Una gira Artística Partir de Arica Y Iquique Antofagata Y llegar Por lo menos A la isla Grande De Chiloé Claro Yo le daba Ideas De lo que yo Sabía Al jefe De los de la trilla Y le dije Oye Podríamos contratar A Jorge Yañen Para que nos Rellenara Los momentos Nosotros teníamos Que cambiarnos Ropa Porque Hacíamos sur Centro Y norte Y teníamos Que cambiarnos Ropa Rápidamente Para Entonces Mira Que nos Rellene Esos huecos Y es como Que vaya Como un Caminante Y vaya Contando Una historia Y eso hicimos Hablamos Con él Aceptó La pega Entonces Venía Como un Vagabundo Con un palo Y una bolsita Atrás Así Y venía Contando Que él Había sido Un andarín Que conocía Allá El norte El sur El fin Y Entre Nosotros teníamos Cuatro Como ¿Cómo decís ¿Cómo es Kish? Cuadros Cuadros Entonces Él Iba contando Lo que pasaba En el norte Hacíamos música Nortina Lo que pasaba Acá en el centro Hacía música Centrina Lo que pasaba En el sur Música del sur Etcétera Entonces Él venía Contando Un cuento Y así Hacíamos Dos horas De espectáculo Y podíamos Contratar un teatro Nosotros Y explotarnos Asepo Con un espectáculo Completo Alcanzamos A hacerlo Un par de veces No me acuerdo En qué teatro Algo pasó Bueno Ahí Conocimos A Yáñez Y Ah Ya está Claro Y bueno Está por ahí Usted sigue Con Con Los de la Trilla Están 68 69 Porque Después Ingresa Otro Grupo Salió de ahí En lo de la Trilla Estaba Ah Claro El El Jorge El Jorge Porque Tenía que hacer Ese relleno Claro Estaba Móblea Estaba Estaba en la Trilla Móblea Estaba en lo de La Trilla También Ah De veras Claro Metimos a Móblea En lo de La Trilla Claro Cuando No sé Se enfermó El marido De la De la De la Silvia De la Silvia Urbina La Silvia Infante Ah De la Silvia Infante Leal El marido No No Perdón Arenas 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 Enán Arenas Claro No sé qué pasó Que Que no sé Qué me pasó aquí Que se me olvidó Ya bueno Pero no importa Salgamos de De este jardín Entonces Pero nos vamos a ir ahora De ahí Le llegan A Móblea A Móblea Le llegan los versos De Andrés Ribanera No A usted A mí A usted le llegan los versos Claro Porque antes Antes Jorge hacía versos también De otro personaje Sí 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 Pero a usted le llegan los versos A Andrés Ribanera Claro Nunca yo Quiera trabajar en La Vega Bueno Uno chupaba con el mundo Lo invitaban aquí Allá Etcétera En una de esas invitaciones Me tocó gente de La Vega Ya Y no fue la única invitación Porque ahí estuvo Un autor muy conocido Navarro Ebrahim Navarro Ebrahim Navarro Claro Entonces Estuve en una fiesta Ahí entre Veguinos Y de ahí De ese grupo Salió uno Recitando Los poemas De De Ribanera ¿Ya? De Andrés Río Claro Me interesó Esa cosa Porque yo estaba Haciendo A ver En ese tiempo Yo estaba Tratando de hacer algo Por mi cuenta Y me gustaban Los argentinos Los grupos argentinos Buenas guitarras Buenas voces Todo eso Y Tenían un Algo grabado No me acuerdo Ahora Que fue Lo que Me grabó Que Cantado Y recitado Los argentinos Entonces yo Copiando esa idea Dije Bueno Hacerlo con Este caballero Los poemas De ese caballero Hacerlo Y así lo hicimos Yo había hablado Con Eugenio Para hacer Ese trabajo Argentino Primero Pero después Que conocía Ese gallo De La Vega Que Claro A ellos Se le ocurrió De ahí fue Porque estábamos Actuando En En La Conde Arriba Casi a llegar A San Francisco Cantagallo Cantagallo Ahí estábamos Trabajando Y Yo estaba Contando De La Eugenio Que me gustaría Hacer Ese Esa cosa De Cantado Y Recitado Claro Y Ahí en el Cantagallo También está Hablando Trabajando Jorge Pero no con Los Alastrellas No Actuando él solo Y en los ratos De Los Camarines Se juntan Eugenio Y Empezamos A Empezó A recitar Uno Y empezó Móler Tiro A inspirarse Y Un día Se le ocurrió Tirarlo al público Lo que estaban Haciendo Y tocó la suerte Que estaba Doña Miriam Del dúo Soni y Miriam Que ya en ese Tiempo Era Gerenta O De un sello De un sello Claro Entonces Ellos Tiraron Un poema Actuado Y guitarrado Y todo eso Y ella dijo Esto Se graba Y ahí Nos llevó A su sello Y empezó A grabar Y no teníamos Nombre Entonces ¿Qué nombre Le podíamos poner? Entonces Yañe Que estaba trabajando En la tele En ese tiempo Pregunta Al público Que ofrezcan A las 12 A la noche Yo me acuerdo Que tiró La petición Esa Que el grupo Nos pusiera Nombre Empezaron a llegar Nombres Pero estaban De moda Los de Los de aquí Los de allá Llegaron muchos De los de Hasta que alguien Dijo Bueno Si no tienen Nombres Están moros Y eso Nos quedó Sonando Claro Si nosotros Vamos a ser Muchica chilena Y la gente De Chile Le llaman Moros A los cabros Que no están Bautizados Ya está Y le pusimos Los moros Entre moros Y cristianos Que no teníamos Nombre Claro Y Jorge Grabó el primer tema Con ustedes Claro Bueno La que le puso El nombre Realmente Fue El sello Grabador ¿Por qué? Porque como No estábamos Nosotros Decididos Que nombre Vamos a tener Le pusieron Le sugerimos Nosotros A la Sonia Sonia O Miriam A Miriam A Miriam Que Ya te importa Pero Quedó El nombre Los moros Jorge antes Recitaba Antes que ustedes Que estuvieran Hacían cosas Solos De Antonio Acevedo Hernández Y que juegue Por ejemplo Esos versos ¿De acuerdo? Pero Y de a poco Usted toma Y le Conoce el trabajo De manera Lo musicaliza Moglia ¿No es cierto? ¿A qué se debe El éxito De los moros En ese momento? ¿Qué cree usted Que fue Lo que hizo La gente Que siguiera Los moros Porque los moros Los siguieron Muchos No sé A mí se me armó El grupo Y lo puedo decir Orgullosamente Hoy día Casi solo Porque Yo le sugerí Al de la trilla Contratar a Yañez Yo Era amigo De Eugenio De Moglia Cuando estaba Sesante Ah Lo llevé yo A los de la trilla Eso pues Estaba sin pega Lo llevé A los de la trilla Al cabrito Al primera voz Resulta que Pusimos un aviso En la radio Que necesitábamos Alguien que quisiera Aprender a cantar Folclor Se presentaron Montones Y yo elegí Al cabro Al primera voz ¿Cómo se llama? Liberona Liberona Claro El pato Liberona Claro Entonces Yo llevé a Eugenio Yo elegí al pato Liberona A Jorge Yañez Sugería a Yañez Para los de la trilla Y usted Ahí estaba Yo claro No tenía pretensiones De De destacarme Incluso yo era De esos Que va De tracito Escondido Empujándole la carreta Así que así Digo yo Se me formó Porque Todos empezaron Por haberse agotado Conmigo Claro Mira Qué bonito Qué bonito Y hasta el día de hoy Uno pone un tema De los moros Y se recuerda De todo De toda la La poesía ¿No es cierto? De Andrés Rivanera Yo creo que fue Un gran acierto Ese Uno de los grandes Sí El éxito fue tal De que El grupo Se había disuelto Hacía 10 años Y nos llegaban Todavía Por venta de discos Claro Nos llegaba plata Así es Claro Por derechos conexos Claro Porque el autor El otro señor El compositor Era Moglia Claro Por Por el disco Por la venta del disco Se seguía vendiendo Después de 10 años Pero después Usted se retiró Los moros O terminó Con los moros Juntos No Yo me retiré Sí Porque después Entra Alejandro González ¿No? Después entró González Claro Claro Estaba González Moglia Y Armando Zúñiga Sí Armando No Estaba Perdón Alejandro González Eugenio Moglia Y había otro Que ahora está En Santo Domingo En la roca de Santo Domingo Por allá Viviendo Sí Porque también se fue El pato Oliverona El pato Claro También Oiga El pato Era la primera voz Sí Era la primera voz Y Eugenio Primera guitarra Yaña El primer actor Y yo era Gestión Gestión El que andaba Moviendo los papeles Ahí yo tengo Todos los contratos Qué buena Con Viña del Mar Sí Ustedes fueron A Viña del Mar Claro Sacaron Un tercer lugar Más popular No Una gavita Más popular El grupo Más popular Yo así En gestión Ya Todos los contratos Los firmaba yo Ahí los tengo yo Qué bonito Oiga Y Y van pasando Los años Y después De 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 los moros ¿Qué más hizo usted? Ah A ver Yo tenía Alumnos Aquí en el barrio Aquí ya Conchalí Conchalí Claro Yo cuando recién Llegué a Conchalí Ofrecí a todos Los niños ¿No? Enseñarles Guitarras Gratuitamente Llegaron Más de 20 Cabritos Aquí Y terminaron Dos Que se fueron A Europa Cuando arrancó La gente Claro En el tiempo De los militares Exacto Claro Dos Y me promovieron Por allá Y yo me puse A fabricar Instrumentos Pensé que Era más fácil Un charango Que una guitarra Por lo chiquitito Y es más complicado Porque requiere Tal exactitud Para que dé La nota Precisa Se corre Uno Un milímetro Y es mucho Entonces Me puse a fabricar Y tenía Alumnos Aquí Ya no niños Ya adultos Aquí Entonces Yo vivía Ya me había unido Con una dama Yo así que A ver Adesotos nunca nos contó De la historia Familiar Usted Bueno Alguien dijo Que era medio Diablusio Usted Por ahí Dijo que Era medio diablo ¿Se casó usted Alguna vez? Nunca ¿Nunca tu hijo? No fui papá Ah, no fue papá Sí, o sea A lo mejor El que fue mi compañero Tenía dos hijos Ah, pero Hizo hacer Que nos dieron Cuatro nietos Ah, ya Una Una reina Un ángel Todo Mi mujer Tuve suerte También ahí Para eso ¿Pero eso fue Tarde o De su vida? A ver Ella tenía Treinta y ocho años Cuando yo la conocí Yo tenía treinta y dos Ah, ya Y Ella le puso Harto empeño Y le agradezco Todo lo que hizo Me tocó Una mujer Maravillosa Y cuando Mis amigos Mis compañeros Me contaban Los problemas Que tenían Con sus esposas Y yo decía Mira, la mía No me da esos problemas Y Y bueno Estuvo suerte También en eso Qué bueno Qué bueno Eh Don Armando Pasaron los años Su vida A través de la guitarra Ah, ya estábamos Fabricando Charango Estaba fabricando charango Entonces empezaron A pedirme de Europa Yo ¿Por qué? Arrancaron muchos cabros Que cantaban Andinos Sí, claro Por supuesto Y se juntaban allá Argentinos Chilenos Porque hubo militares En todas partes Y lo que tenían En común Era el folclor Andino Andino Entonces se juntaron Muchos ellos Y me vendían Charangos por allá Así que mandé Para todo el mundo Mandé charango También me fue bien Qué bueno Qué bueno Mira Después me pidieron Que fabricara guitarra Y ahí Ya se me acabó La suerte Porque Hoy Falleció mi esposa La suerte Se me perdió Lamentable Llegaron Las guitarras chinas Claro Claro Y se perdió El negocio Se perdió El negocio Claro Hasta la tizona Tuvo que cerrar Claro Oiga Y ¿Se siente feliz Con lo que ha hecho En su vida? Muy contento ¿Contento? Muy contento ¿Cree que cumplió Todos sus sueños? Bueno Yo era Que picoteaba Por aquí Por allá Por todos lados Si me preguntan ¿En qué no trabajé? No me acuerdo ¿En qué no hizo? Oiga Pero yo le preguntaba Por ejemplo Para Para Armando Para Don Armando ¿Qué podemos esperar De Don Armando? Nos ha entregado Su cariño Su trabajo Quedó plasmado ¿No es cierto? En los de la trilla Quedó plasmado Cuando se juntó Con su amigo Allá Tocando guitarra En el norte En todos lados Dejó una huella En el norte Me tocó enseñar Dar los primeros pasos A Este cabrón Del norte ¿Cómo se llama? Del río azul Ah El Danilo El Danilo El Danilo Rodríguez Era cinete Ese cabrón ¿Sabes? Sí Mira Lo vi corriendo En el Y puedo dar Más allá Mira ¿Usted era bueno Para las carreras también? ¿Usted era bueno Para las carreras? No, no, no Nada No sé cómo No me acuerdo Cómo lo conocí Pero lo conocí Queriendo Tocar guitarra Así que Estábamos Con el Quirquincho Y él Nos envidiaba Quirquincho A mí Como éramos Y empezamos A enseñarle Nosotros A pasarle Lo que sabíamos Tanto Quirquincho Como yo Le enseñamos Así que Él debe recordar Esas cosas Mire Yo le Le digo Porque llega Una etapa De vida En que Uno Se tiene Que sentir Bien Frustrado En algún momento Porque yo creo Que tuvo frustraciones También A lo mejor No le salieron Las cosas Les voy a contar Lo último Resulta De que yo estaba Fabricando guitarras Llegaron Ah Primero Se murió Mi esposa Después Llegaron Las guitarras Chinas Tuve que cerrar Eh Después Cuando salió Por primera vez El Este Este Presidente Que no sé Piñera Sebastián Piñera Hubo un terremoto Muy De 2010 Y parece Que el terremoto Y que fue De los Peores Claro Porque me botó El taller Así que Ahí Me dio Un Un Choc No quise Saber Más De guitarra Veía Iba Allá Para el taller Y Todo Ver Las herramientas En el suelo Las Las cosas Que estaban Empezadas De guitarra Todo el suelo Así Me choqueó Yo Y dije yo Nunca más La guitarra Y ahí Quedó el taller Botado Todavía está En el suelo Qué lástima Bueno Pero Pero la vida Tiene que continuar La vida Continuar Quiero agradecer Que se haya dado el tiempo De recibirme en su casa Para Para este Este programa Hacemos una Comprendición pendiente Que la teníamos pendiente Hace mucho tiempo Y hoy día La podemos cumplir ¿No es cierto? Quiero agradecer A Juanita Garrido Que es su amiga Vecina también Sí Me llama De cuanta Que le está Mandando mensajes Y le manda Todos los cariños del mundo A Leticia Chacana Y a todos los que Han estado junto A nosotros hoy día Porque Hemos venido a cumplir Lo que tenemos que empezar a hacer Ya pronto Con todos Con todos Los grandes artistas Que a lo mejor Se han quedado en el pasado Pero tienen una historia Que contarnos ¿No es cierto? Y todos tienen una historia En esta conversación pendiente Quiero decirle a la gente De que nos vamos a reencontrar Con otro Otro personaje Que Que tenga que ver Con las artes Con la música Y decirles que Muchas gracias Por la sintonía Que nos han brindado En nombre De don Armando Zúñiga Le quiero decirle A ustedes Que Él Quería conversar Y nosotros Hemos venido para eso Muchas gracias Amigos Despídase Los amigos Bueno Yo agradezco Que nos hayan Escuchado Y La visita Del señor Presidente Del sindicato Fulcronista Muchas gracias Gracias a ustedes Don Armando Nos estamos viendo Recuerden Una conversación pendiente A través de Radio Kilómetro Cero Donde comienza La música chilena Chao Que estén bien